Gustavo Petro llamó negligente a Duque. El presidente anunció que presentará al Congreso el Presupuesto General de la Nación y criticó la gestión económica del anterior gobierno. Según el jefe de Estado, la administración de su predecesor hizo que la deuda pública en Colombia creciera exponencialmente y agregó que el expresidente usó una estrategia para sabotear financieramente la gestión de quien fuera su sucesor. Gustavo Petro confirmó que este viernes 28 de julio arradicara ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024 y aprovechó para referirse al expresidente Iván Duque como un mal administrador de los recursos del Estado. Según el actual jefe de Estado, la gestión del gobierno anterior fue un golpe al erario público. Sorprende la mala gestión económica del gobierno pasado. Por su negligencia, el pago en la deuda pública saltará de $76 billones de pagos de este año a $105 billones al año entrante. Un golpe brutal, aseveró el presidente Gustavo Petro. El primer mandatario de Colombia dijo que todo el gabinete presidencial trabajó en perfeccionar el proyecto desde la noche del jueves 27 de julio hasta las 5 de la mañana del viernes. Incluso según informó Portafolio, Petro hizo que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla volara desde Cartagena a la Casa de Nariño para trabajar de lleno los ajustes al documento que presentarán en el Parlamento. Bonilla abandonó la cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, en la cual participar representantes de 16 países y Colombia es anfitrión. Para atender los requerimientos del presidente, quien indicó que Iván Duque usó una estrategia económica para sabotear su gestión. Duque es el primer gobierno del mundo que usa el crédito flash del FMI que se paga en el corto plazo, años 2024, 2025 y 2026 fundamentalmente, y al mismo tiempo obliga rápidamente a llegar al superávit primario. Fue una estrategia para abogar financieramente al siguiente gobierno después de Duque, sostuvo Gustavo Petro. El jefe de Estado dijo que asumió el reto de sanear la deuda que dejó la administración anterior y que lo hará mientras trata de cumplir las metas y distintas propuestas del programa de gobierno que lo llevó a la Casa de Nariño. Mi propuesta logra hacer crecer la inversión pública de 86 a 95 billones y mantengo la reducción del déficit primario, acatando la regla fiscal que me impuso Duque", agregó Petro. Invertirán 85,2 billones en 2024. El Departamento Nacional de Planeación indicó que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó el Plan Operativo Anual de Inversiones, que proyecta 85,2 billones para invertir durante el 2024, para financiar las cinco transformaciones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia regional. Según el DNP, para el presupuesto de inversiones del próximo año, se financian 72,1 billones con recursos del Gobierno Nacional y 13,1 billones con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. El Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, una vez aprobado por el COMPES, se incluirá como componente de gasto de inversión en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación. La entidad estatal indicó que el POAI, el 92,16 por ciento de los recursos del presupuesto de inversión se distribuirán así. Los sectores de transporte tendrán un 16,5 por ciento del capital. La inclusión social y reconciliación tendrán una asignación del 13,52 por ciento de fondo. Por otra parte, en el componente de igualdad y equidad, habrá un 11,47 por ciento de los recursos totales. El sector de minas y energía tendrá el 8,80 por ciento del presupuesto y el ámbito de la educación contará con el 8,73 por ciento de los 85 billones de pesos. Para las iniciativas relacionadas con el trabajo, se destinará el 7,30 por ciento de los fondos, mientras que para la agricultura y el desarrollo rural, se tiene contemplada la inversión del 4,80 por ciento. Entre tanto, para viviendas, ciudad y territorio, se contempla la destinación del 4,18 por ciento del presupuesto. Para haciendas hará una inversión del 4,13 por ciento. La defensa nacional y la publicidad recibirán un 3,12 por ciento de recursos. Al sector de tecnología, de la información y las comunicaciones, fue asignado un 2,65 por ciento de los 85 billones, mientras que para planeación territorial, está disponible el 2,34 por ciento del presupuesto. Finalmente, para el sector salud y protección social, se asignó un 2,13 por ciento de los recursos totales. Para la información estadística, se contempla una inversión del 1,29 por ciento, y para el medio ambiente y el desarrollo sostenible, se asignó el 1,18 por ciento del presupuesto.